Eso no es preocupación para el PRM ahora, en el PRM no hubo problema, el PRM todo pasó de paños y manteles, no importa, Hipólito Mejaceita su derrota y felicitaron a Binader, no hay problema, eso no hay problema en el PRM, eso es una discusión, ahora bien, lo que está haciendo el PRM de manera correcta es decir, bueno, si se está pidiendo que se reconteste, está de acuerdo que se haga. Ahora, también planteó Orlando Jovenera que no hubo problema en las elecciones, pero si es una petición del grupo de Leonel que está correcto que lo haga, pues que se haga para que la Junta a través de esa acción que pueda hacer, pues todavía sea más transparente el proceso que recién finalizó el pasado domingo, eso está correcto por el PRM, o sea, lo del PRM no está en discusión, ya el PRM eligió su candidato y lo que tiene que ponerse a trabajar en pro de ganar elecciones el próximo 20. ¿Sabes cuándo te tiene que empezar a trabajar? Ahora, alimentar la discordia, no, porque eso es daño al país, no es al PLD. Ay, Dios mío, ¿y qué ha hecho el PLD? ¿Qué ha hecho el PLD mentea? Daño al país, porque mira, de barato reformista. ¿Quién de barato reformista? ¿El PRM? ¿Quién dividió el PRM? ¿Quién dividió el PRD? Pero que eso no es una situación, oye, incluso, yo digo, es tan correcto lo de Orlandito, decirlo como delegado, serio, porque el PRM ni siquiera va a meterse en eso, como está en ese lío que tiene ahora la Junta y el PLD. Mira, si hay algo que se le atribuye al Comité Central y al Comité Político del PLD es llevar la décima de Maquiavelo en la frente. Solo así se han mantenido en el poder por 20 años y van a seguir en el poder, porque han desvinculado, han desbaratado, han le han quitado la esencia a todos los partidos políticos. ¿Y cómo se llama eso? Tú desbaratas a la oposición, no necesitas crecer nada más, desbaratas a la oposición. Señor Antonio Romero Pérez, es que esta situación es totalmente diferente a lo que tú estás diciendo, señor Romero. Es que en esta situación tú no estás hablando... ¿Sabes cuándo es la elección? En febrero. ¿Sabes cuándo es la elección? En febrero. Sergio, disculpe, esto es una situación sui generis, si se quiere pensar. En el ring, dale un trompón al tipo y vete para la esquina, no los remaches. Oye, te voy a poner un ejemplo, señor. No los remaches. Donde tú vives, tu vecino del frente, hay una situación, y tú como vecino, como vecino del frente, no sé si son difíciles, de familiares, qué sé yo cuántos, tú no puedes ir, en vez de apaciguar, de buscar que haya cierta venencia... ¿Y si son dos malos vecinos y yo quiero saber el líder de ellos? Ah, que se lo lleve la policía a los dos. ¿Eh? ¿Tan sencillo? ¿Te lo estoy poniendo fácil? Yo te estoy respondiendo. Es que tú no puedes alimentar la discordia, señor Romero. Ay, sí. Claro que no. O como siempre ha mantenido los paledeítas, a mano de seda, para los demás partidos. Pero si eso somos, sé yo, te estoy hablando en este momento, señor Romero, te estoy diciendo en este momento, donde se corre el riesgo de que el país sea afeitado, mira como lo manifiestan los empresarios, señor Antonio Romero. Sí, porque... Que esa estabilidad que podemos tener de mantener esa actitud, no solamente esa actitud, sino de ser alimentado entonces por el PRM, como tú planteas. Entonces, explícame. Oye, el PRM tiene obligatoriamente que alimentar esa división. Si no la alimenta, se va a quedar oliendo donde guisa. Lo que tiene que hacer el PRM es sumarse, y debió ir también en masa, porque está en el taller. Claro. ¡Oh, serio! Eso no, porque hay piel de él. Ok. Hay piel de él, porque yo tengo mi concepto.